¡Sol de América! Una vuelta mami, otra vuelta mami, una vuelta nena, así, así, así mi amor Eres tan bonita, linda boliviana, eres tan hermosa, linda paseñita Como yo deseo, tenerte a mi lado, como te deseo, tenerte a mi lado Si tan solo pudiera decirte lo que siento, pero no tengo el valor para confesarte Si tan solo pudiera decirte lo que siento, pero no tengo el valor para confesarte Y como baila Rubén Solier, en Lima, Perú Eres tan bonita, linda boliviana, eres tan hermosa, linda paseñita Como yo deseo, tenerte a mi lado, como te deseo, tenerte a mi lado Si tan solo pudiera decirte lo que siento, pero no tengo el valor para confesarte Si tan solo pudiera decirte lo que siento, pero no tengo el valor para confesarte ¿Por qué mi amor? Se me hace tan difícil decirte todo lo que siento por ti, por ti mi amor Si tan solo pudiera decirte lo que siento, pero no tengo el valor para confesarte Si tan solo pudiera decirte lo que siento, pero no tengo el valor para confesarte Y estamos llegando, poquito a poquito, a Chile, Argentina, Brasil, Bolivia y por todo el Perú Tu grupo... Sol... ... ... ... ... ... ... ...